a besar tengo un lindo vacío y lo voy a empezar tengo sed de cariño, tengo ganas de amar sin rencor ni temores un amor que se fue y yo espero mañana comenzar otra vez sin rencor ni temores, quiero vivir en paz quiero encontrar mi muerte y no dejarla jamás hoy comienza mi vida una página más hoy enseña la vida que me quiera ya una página más una página más